Y en otras noticias, una ciudadana rusa que llegó a Cali con el ballet de su país a hacer algunas presentaciones en el teatro Jorge Isaacs, fue víctima de los dueños de lo ajeno, quienes se llevaron una de sus maletas donde guardaba los patines de hielo con los que había competido en las Olimpiadas. Victoria Zakova es la sexta mejor patinadora sobre hielo del mundo y hace parte del espectáculo ruso Fantasy On Ice que llegó a Cali para dar dos funciones en el teatro Jorge Isaac. Sin embargo, aún no sabe si pueda presentarse porque el día de ayer un hombre se llevó de la recepción del hotel donde se hospeda la maleta donde guardaba sus patines. Una persona entró al hotel y embaucó, por decirlo de alguna manera, al personal del hotel y le dijo que venía por dos maletas de los artistas del patinaje artístico sobre hielo que se presenta acá en la ciudad de Cali. La joven deportista y artista asegura que aunque se llevaron todas sus pertenencias, lo que más le importa recuperar son sus preciados patines. Toda la ropa, el vestuario, todas las cosas y los cosméticos y lo más importante, los patines sobre hielo. Victoria espera poder recuperar sus patines antes de tener que viajar a otras dos ciudades de Colombia donde también tiene presentaciones.